Bienvenidos todas y todos a este acto inaugural del programa de capacitación 2014 del instituto y en cuyo marco pues también vamos a tener como todos ustedes saben el conversatorio sobre proceso contencioso administrativo en la gestión municipal. El acto que decidimos que fuera breve pues para iniciar pronto con el platillo fuerte, entonces yo le doy la palabra al señor Javier Ureña Picado, él es director del instituto. Yo quisiera referirme básicamente a dos aspectos, uno es un poco lo referido al 2013 y sobre todo al 2014 y lo que se viene en el instituto. El 2013, aparte de algunas acciones educativas y de procesos que tuvimos, fue muy importante porque tuvimos una serie de encuentros en las regiones con diversos actores locales e institucionales en un proceso de ir validando nuestras líneas estratégicas al 2021. Ese proceso continúa este año, al cual ahorita me referiré, pero hay también algunos elementos que son muy positivos y que me gustaría mencionar uno porque reflejan el enfoque con que estamos tratando de trabajar en el instituto. Hubo en una de las municipalidades que participaron en el curso de gerencia y liderazgo, un trabajo final de los estudiantes en el cual finalizaron con una propuesta de normativa sobre presupuesto municipal participativo. Y esa propuesta, después del curso, ellos la llevan al consejo y recibe una aprobación. Ese es el tipo de enfoque que a nosotros nos interesa en el instituto. Estamos claros de que capacitar es importante. Estamos claros también de que hay mucha gente en el sector municipal y comunal que requiere ser certificada por su mejora en carrera administrativa o profesional. Pero lo que estamos claros, sobre todo, es que la incorporación de una universidad y particularmente pública en estos temas, es en el tanto, además de capacitación, cursos, brindemos otro tipo de servicios que son propios de la educación superior. Y en este caso, procesos, por ejemplo, de incidencia en política pública, local o territorial. Y esto implica entonces procesos de diseño que sobrepasan definitivamente la organización de un curso. Y en este sentido, el 2014 nos arroja una serie de retos que rápidamente quisiera compartirles. El más importante de todos es que estamos tratando de que nuestras acciones educativas sean procesos de fortalecimiento de capacidades. Tenemos una diversidad de temas que hemos venido aprendiendo, gestión del riesgo de desastres, gestión vial, gestión tributaria, proyectos, habilidades de trabajo en equipo. Cualquiera de estos procesos sabemos que son prioritarios en nuestros municipios y en nuestras comunidades. Sin embargo, lo que nos interesa es que realmente estos se conviertan en pequeñas excusas que permitan fortalecer las capacidades de quienes están vinculados en estos procesos, tanto del sector municipal, de las organizaciones de base comunitaria, como de los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública Nacional, que nosotros les hemos denominado a este conjunto los gestores y gestoras políticas del territorio, con el fin de que, además de tener un proceso de fortalecimiento propio, individual, en la dinámica del aula, del curso, sea presencial o sea virtual, les permita interactuar y mejorar esa sinergia que debe existir entre estos actores. Lo que estamos pretendiendo es que, además de este diálogo de actores, tengamos procesos en los cuales les permitan etapas antes de dar el curso de contextualización, que son procesos de investigación corta con los mismos estudiantes, que pueden durar entre uno o dos meses antes de que inicie el curso, luego el desarrollo del curso contextualizado, por lo general duran de dos a cuatro meses y luego un periodo de unos dos o tres meses para el seguimiento a los cursos, seguimiento inmediato de productos inmediatos. Y para nosotros y nosotras en el Instituto este es el principal reto. ¿Y cómo combinamos esto con foros, con campañas, con intercambios de experiencias, con pasantías? Y aquí quisiera en particular reconocer y agradecer a la señora Procuradora General de la República, con quienes desde, si bien recuerdo, hace un año, año y medio, venimos coordinando esfuerzos y ya este año damos un pasito más. El año pasado, fundamentalmente, eran apoyos en talleres o en charlas específicos. Vean qué interesante, este año estamos tratando de que en los cursos que ya tenemos programados, como parte de los mismos, se incorporen estos talleres o charlas por parte de la Procuraduría. Esa es la dinámica que pretendemos y que nos interesa sobre todo, repito, que nuestras acciones educativas ayuden en ese cambio de esa cultura que debe haber a nivel de la política territorial, de los actores políticos territoriales. No voy a entrar en el detalle del programa de capacitación de este año, sí decirles que responde a un sondeo que hicimos el año pasado, sobre todo con encargados de recursos humanos municipales en las regiones, y que ese programa de capacitación que viene desde el año pasado, tomamos algunos criterios y entre ellos que hubiese un equilibrio, porque nos encantaría que todos los cursos se dieran en todas las regiones, pero eso es humanamente y materialmente imposible. Hicimos una priorización tratando de que hubiera un balance de al menos entre uno o dos cursos por región, de acuerdo a esas prioridades que surgieron el año pasado, así como cursos o acciones educativas que están en función de demandas específicas o convenios específicos que tenemos en algunas regiones. Quisiera también brevemente comentarles que además de los cursos que ustedes tienen ahí en los desplegables y en la carpeta, estamos trabajando en otros procesos como el de acreditación de aprendizajes por experiencia. Este programa esperamos que en el mediano plazo realmente catalice muchos de los procesos que se encuentran de fortalecimiento de capacidades. ¿Cómo funciona? Bueno, las personas interesadas que han aprendido en la Universidad de la Vida, en la Universidad del Municipio, laboralmente, o en sus ocupaciones comunitarias, en algún momento tendríamos el instrumental para que presenten entonces la solicitud de acreditar esa experiencia construida y se equipare de acuerdo a la oferta de capacitación que tiene el Instituto. Por eso es que se llama acreditación de aprendizajes para la educación no formal. Más adelante, esperemos que se cuenten con otro tipo de ofertas, más de educación formal o de profesionalización, en la cual puedan darse otro tipo de acreditación, pero de momento es con base en la oferta que tiene el Instituto. Hemos venido trabajando dos planes pilotos el año pasado con el municipio de La Unión y este año en el municipio de Grecia, y cuando hablo de municipio, recalco el concepto de municipio no como municipalidad, porque aquí estamos participando con acreditandos del gobierno local y del sector comunal. Ustedes imaginarán que eso requiere un instrumental que dé rigurosidad científica, académica a estos procesos y por lo tanto hemos sido muy respetuosos en ir llevándolo paso a paso. Esperamos el próximo año ya podamos ofertarlo de manera regional. Hay otros procesos que tienen que ver con la promoción, la reflexión, la sensibilización y aquí hay diversas iniciativas, como la mesa de centralización o de gestión del riesgo de desastres, donde hay diversas instituciones participando. Vamos a tener algunos encuentros, uno sobre mediación pedagógica, para estas poblaciones meta, esperamos a mediados de este año, y un encuentro de una red de gestión del conocimiento en desarrollo territorial que estamos conjuntamente con otras universidades constituyendo para América Central. También en el plano de la formación o profesionalización, seguimos trabajando con la Escuela de Ciencias de la Administración y la Escuela de Ciencias Sociales en el montaje de una maestría en gestión pública territorial que esperamos de aquí a dos, tres años esté lista y que sea a nivel centroamericano y a distancia. Y más recientemente estamos con la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales planteando una iniciativa preliminar de un técnico en gestión ambiental territorial. Entonces, ustedes ven, hemos venido de un proceso que va a ir poco a poco ampliando de lo que es capacitación. Por último, quisiera compartirles que parte de lo que más nos ilusiona este año ya concluir el Plan Estratégico, Plan Estratégico del Instituto al año 2021. Y aquí tenemos una gran cantidad de retos. Yo creo que todas y todas como ciudadanos y ciudadanas, cuando miramos a una universidad pública, lo que esperaríamos de una universidad pública es que eduque, que forme, pero no solamente de acuerdo a lo que requiere hoy la sociedad, sino que sepa leer las tendencias que tiene el país. Y generalmente lo que educamos, formamos, investigamos, producimos recursos educativos, por lo general son para necesidades que hoy salen a flote, pero que desde hace mucho no se contestaron o no se respondieron. En el caso nuestro, tenemos que tener un equilibrio, de ver de qué manera atendemos requerimientos que hoy se tienen a nivel educativo, pero sobre todo hacer un buen ejercicio de visión, porque es muy claro que lo que nosotros eduquemos, fortalezcamos, y a quienes lo hagamos de aquí al 2021, en realidad va a ser para tener cambios después del 2021. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de esa Costa Rica bicentenaria, que esperamos que sea más territorializada, que esperamos que sea con más participación de la gente, que esperamos que sea con un Estado que sepa identificar cada vez mejor a la gente, que requiere el servicio público, pero también estamos claros de que esta sociedad que estamos viviendo y la que vamos a vivir después, probablemente va a haber tendencias de asimetrías territoriales y sectoriales mayores. Y ante esos enormes retos, las universidades públicas e instancias como estas, tenemos que hacer ese ejercicio de ver de verdad dónde podemos dar un aporte sustantivo, y en este caso el fortalecimiento de estos y estas gestoras políticas del territorio, sin duda alguna lo enmarcamos con la aspiración de que de verdad esa Costa Rica bicentenaria del 2021 y del 2048, quienes estén allí, puedan de verdad tener instancias territoriales gubernamentales, nacionales, locales y obviamente organizaciones comunales que cuenten con mejores capacidades para que de verdad no sea el tema de la descentralización o de la territorialización, solamente un tema, como hablábamos ayer, de traslado de competencias sobre recursos. Si no hay gente en los territorios que tenga la capacidad de apropiarse de esto, pero sobre todo gente en los territorios que demande y que participe de los procesos, seguiremos en un estilo bastante centralizado y por lo tanto con el poder concentrado. Esta es un poco parte de las aspiraciones y retos que esperamos que con el plan estratégico podamos coayuvar a muchos otros actores y agentes en este proceso de fortalecimiento de capacidades. Por último, quisiera agradecerles su participación, agradecerles a los profesores y profesoras que el año pasado y este se han incorporado y decirles que estamos a la orden y esperamos que este conversatorio esté óptimo para llenar sus expectativas. Quisiera en particular solicitarles que ahora que doña Ana Lorena empiece el conversatorio, conociendo ya un poco la dinámica que ella impulsa, que es muy dialógica, cuando se dé el espacio de interacción tratemos de visualizarnos no solamente en función del requerimiento o de la pregunta o de la consulta que tengamos a nivel personal. Hay muchas personas que este tipo de espacios no pueden trasladarse y que probablemente tengan una serie de preguntas que sería interesante, muy importante ver este espacio como una especie de aula que al final esta interacción queda grabada y nos puede servir como un buen recurso educativo bien editado para otras personas que no van a poder asistir y para los cursos que tenemos o los mismos talleres o conversatorios de la Procuraduría. Entonces, animarles un poco a que nos sintamos como en ese espacio de conversatorio para que este recurso educativo nos sirva a nosotros, a nosotras y a otros que no han podido estar. Bueno, buenos días y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!